¿Cuáles son los problemas que hemos sentido? La educación inclusiva. Y el resultado no fue propiamente pacífico, pero fue lo posible. ¿Qué problemas hemos sentido? Hicimos miles de reuniones, tertulias, conferencias, seminarios, encuentros, por toda la parte de Portugal, con toda la gente, con los alcaldes, con las familias, con los profesores, con toda la gente. Con los dirigentes de las asociaciones. Pero teníamos algunos problemas muy concretos que quería compartir con vosotros. Desde luego, los medos de la familia. El problema de la seguridad y la pregunta que venía siempre, al menos en Portugal, es después de la escuela. ¿Cómo es? Porque miren, en las organizaciones, las familias están seguras, porque saben que la organización sigue apoyándole al niño cuando se torne mayor, cuando se torne adulto. Pero en la escuela no. Este es un miedo real y comprensible. Porque la familia piensa siempre que es la guardián, no sé si se dice así, pero, de los derechos de los niños. Y, por lo tanto, no es el niño o el alumno que piensa, sino la familia que piensa por él. Y nosotros habíamos tenido que hablar con las familias diciendo que estábamos hablando, que estábamos garantizando los derechos del niño para su futuro. Y que lo mejor sería estar en un entorno ordinario. Y no es fácil. Nada fácil. Después, también, tuvimos que gestionar los miedos de las organizaciones. Las organizaciones son muy reactivas. Muchas veces tienen una cultura cristalizada, tienen una historia, y nos siguen el consejo de que la historia sirve para nosotros, irnos a buscarle el conocimiento sobre lo que hicimos, bien o mal, pero no podemos quedarnos en la historia, amarrados como si la historia se proyectase en el futuro. Y, por lo tanto, las organizaciones también preguntaban qué hacer con los profesionales. Y más, ¿qué puede hacer de mejor la escuela de ordenario que nosotros no hacemos ahora? Y esto tuvimos que trabajar muchísimo para decir que nosotros no queríamos cerrar las escuelas de educación especial, queríamos transformar las escuelas de educación especial, queríamos transformar la misión de aquella organización para que pudiera tener un otro papel en la educación inclusiva, seguiendo trabajando en la educación. Y también mucha gente, por ejemplo, profesionales, tenía muchas dudas sobre la capacidad del sistema educativo para recibir los niños en las escuelas. ¿Por qué? Porque en las escuelas especiales aquí teníamos el conocimiento y la experiencia. Y esto es verdad, al menos en Portugal, ¿quién tenía el conocimiento y la experiencia? Eran los profesionales y las escuelas de educación especial. ¿Por qué? Porque durante muchos años todo el apoyo a los niños con discapacidad era hecho en escuelas de educación especial. Y por eso también lo profesorado de Portugal, yo soy profesor del ensino regular, estoy a voluntad para hablar de esto, hacía mucha oposición a la idea de escuela inclusiva. ¿Por qué? Porque pienso que les parecía desconfortable. Todo lo que es nuevo y que es desafiante se torna desconfortable para las personas. Y entonces, hoy puedo decir que tenemos un profesorado muy involucrado con esta idea de educación inclusiva, pero en 2008 teníamos más de la mitad del profesorado contra la idea de la escuela inclusiva. Hay un cambio cultural también que es necesario hacer. Este decreto, esta ley, de 2008, tenía un conjunto de... Criaba escuelas de referencia para educación bilingue, en el caso de los alumnos sordos, escuelas de referencia para la educación de alumnos ciegos o con baja visión, unidades de enseñanza estructurada para la educación de alumnos con pertorazones de autismo, unidades de apoyo especializado para la educación de alumnos con multidiscapacidad y sordos ciegos y centros de recursos para la inclusión, que es nuestra experiencia y la que yo trago aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!